¡Suscríbete! Última vez que he jugado He hecho un vídeo Pues imaginaos Y ¡Vuela! Soy listo Que me marco en propia Solo tengo dos de turbo Es deprimente Vale, ya Que te marco gol así, ¿eh? Tú que eres un pro, güey No, no ser pro Yo ser pro No es tan pro como creía Ni yo Ni yo tanto, vamos Yo tampoco soy tan pro Vamos como patados He dicho como Porque no estamos empatados Me va ganando ¿Dónde está el balón? Ah, que tengo un 99 de turbo Vale Y me la acaba de quitar Te la quité, güey No sé por qué voy hacia allí Si es hacia allí Tu pauta, ¿ya? Tienes de pegarme ¡Vuela! ¿Por qué le he hecho? No Amiquito, no Fail Pero ¿de dónde tiene eso? ¿Eso encima? ¿De dónde lo tiene? Hola, amiquito Casi te marco un golita Vale, ya Ya Ya, ya Ya paro, ¿vale? Venga Vuela, pelota ¡Vuela! Je Te trollíe Te trollíe Le he empatado rápidamente Así se empata con Pedro Vuela, pelota Vuela No, se la da a él Espérate Espérate que me marcará Gol y todo Espérate Espérate que le marcaré Gol Y eso que tengo cosas Que yo no tengo, ¿eh? Tendrá que ser pro Digo, tendría que ser Porque yo no veo que sea tanto Y eso que hace mucho Que yo no juego Je Detrullé Placa Le he parado, ¿eh? Le he parado Te trollíe No le trollíe tanto ¡Oh, sí! Que me trollíe a él ¡Soy un genio! Venga Ahora sí que soy un genio ¿Cómo me marques? ¡No! Que me marcaré yo Amigo más cabreado Golazo Soy pro Es que no soy pro Soy lo siguiente Amigo Amigo Vas a ver Y vas a sufrir Vas a ver Cómo te voy a marcar Un gol Sufre Espérate que ¡No! Estamos a una, ¿eh? A una A una Venga A una Estamos a una Cada uno ¡Bueno! ¡No! 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 Creo que estamos a una, ¿eh? Está bien, Edu No la falles Golazo Ah, que aún sigue Espérate ¡No! 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 Te la doy Placa, la he parado Como habéis visto Se editar También la intro De Rocket Lee Que te puedes Editar Te puedes comprar Las intros Gratis Desde Desde Esto para Descargar Aplicaciones ¿Qué? O sea, medio minuto Queda Como me remol Como me empate Medio minuto No, espérate Que me empatará Y todo Amigo Tú que me vas a empatar Venga Espérate Que le marcaré Y todo Amigo Amigo Te gané Los buenos Tiempos Ostras Espera ¿Cuánta Experiencia? Cuatro Y A ver Espérate Espérate A ver ¿Qué pasa? Ah, que Estamos en otro partido Bueno No pasa nada Venga Otro partido No Espera Mejor no Solo quiero ver Una cosa ya Dejar partido Lo siento Pero aquí Lo dejo El partido Termino el video Dentro de nada Quiero ver El garaje ¿El garaje? Me he liado Mis cascos Vale Me he desconectado Los cascos Sin querer Tengo cosas Nuevas ¿No? ¿El reloj? ¿De dónde ¿De dónde Tengo Tantas? ¡Lol! ¡El que tenía A él Esto como es De Hot Wheels Yo tenía Coches de Hot Wheels Pero me los he perdido No, esto es ni de broma Esto es lo mejor Pero no No Para retocar No Espera Espérate Que el color Espérate Que esto Yo sí que lo quiero Rojo Este es El que quiero Yo No sé Algo así Vamos a Mariliento Así Así Sí Así Sí Bueno Que voy a terminar El video Y adiós Hola Y eso Estoy en un nuevo video Y ahora lo malo Es que tengo que editar Todos los videos Porque se me pone El asistente De Google Ahora mismo En mi móvil Es que no sé Por qué Siempre empieza Por 33 Así que no te preocupes Si tienes Si Gasta Telo Güey Te he dado La ruedita ¿Con quién estoy jugando? Noob Vale No es noob Ah Que se quiere hacer Puntacos Y le acabo De regalar 90 Amigo ¿Tú dónde vas? Amigo Ala Por ser camper Antes esperaba Y como un camper Tío No me gustan Los campers En ningún juego A nadie le gustan A no ser Que tú Segas un camper A no ser Que Pedu Sea un pro En 8 segundos Un golazo No pasa nada Soy pro Hat trick No Casi La otra Y flipo ¿Eh? Y hago otra Y hago otra Y 4 a 0 Y flipo Espérate Que se marcará El propio Amiguito Yo una vez Me marco en propio Digo una vez Porque solo ha sido una vez No pasa nada Un dinosaurio Que chulo Este sí que tenía Que ser pro ¿Eh? Porque nadie Ninguna persona Normal tiene Un dinosaurio Allí Que sale De la portería A no ser Que yo lo tenga Y no me había dado cuenta ¿Eh? Yo a veces Soy muy pro Haciendo los trucos Y a veces Muy Muy noop Solo tenía 7 Este pelo No importa ¿Me quito? Un poco de trucos ¿No? ¿Qué? Flipo ¿Eh? Yo flipo Bien No he hecho nada 4 a 1 Soy pro No sé ni lo que he hecho Se habrá marcado un propio Primer toque No El camper No hagas la técnica camper Amigo Digo yo ¿Eh? Porque si no Te campearé yo En la cara No le voy a campear Vale No soy mala gente Pero Amigo Un poco de inteligencia Que si te quedas allí Te voy a ganar Vamos Esperas hasta los últimos segundos Y te voy a ganar No creo yo que Que me hagas 4 goles seguidos Ah Que ahora te dan menos puntos Antes me daba 80 90 Y ahora me da 50 Maldito Amigo No pasa nada ¿Eh? Ah Creo que depende De cuando ha pasado Por la portería O sea Se ha pasado un centímetro Por la portería Pues pasa eso Que te da muchísimo más Creo yo Porque si no Te timas Oh Le he tocado La pelota Amigo Me da igual Me da igual Me da igual Que yo Que tú tengas la pelota Todo el rato Mientras no me marque Mejor Pero Edu ¿Qué haces? Que te vas a tu campo Sí Ajustase lo que quiero hacer Venga Márcame Venga Lo estoy retando Lo estoy retando Espera Yo cuando marcaba un gol Hacía el dinosaurio No Hacía él Eso se puede modificar Quiero ver Si yo lo tengo Me da igual Tío En un minuto No me vas a remontar Creo yo Me da igual Que me marques Si me da igual Amigo Se te acaba de salir Un dinosaurio De mi portería Pero que me da igual Que me da igual Tu dinosaurio Venga Para la portería Golazo Tío Que me da igual Tu dinosaurio Que tengas Espérate Que vale Me da igual Tu dinosaurio Que te despejo El balón Que te lo despejo Este tío Tu kiticles Dios Pues a lo mejor Me vas a remontar A lo mejor Sí A lo mejor No Quién sabe Si el tío Se queda campeando Por medio año Pues a lo mejor A lo mejor Le gano A lo mejor Me marcará Y todo Espérate Que a lo mejor Me empatará Amigo Tú aléjate De mi portería Se viene La jugada épica Cuando Perú Se cabrea El mundo Se tambalea El dicho Lo dice todo No 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 Como Dale Como he podido Es que mira Como he perdido Como he podido Empatar con este Maldito noob Con este Maldito noob Con este Maldito noob Como me pude ganar Este maldito noob Como no ha podido Ganar el noob Tío Tío Esto es deprimente Por lo menos Por lo menos Subo de nivel Pero Pintura Vale Sombrero Vale Salir al menú principal Es que Estoy como que no Es que no Al principio Le iba ganando Y yo Ahí Emotion Ahí Es que no Es especial Esto Para que Es Agarro Compensas Ah Maldito De nieve Pero Este Quiero ver Ah LOL Buah 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 Quiero ver Una cosa Un garaje Personaliza Vehículo Con esta Muy chiquita Que hay de fondo Que fuego Un garaje Que 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 Quiero A mi me gusta este, es que tío este o este, este tío, me gusta pero A mi me gusta este, pero como tener cascos, ser más gamer, el tiro este, también hay uno, es que no sé cuál tiene el tío, que hay poquísimos A mi me gusta este, no sé si esta es la última vez, pero... Bueno, dale like si os ha gustado el vídeo, suscribíos, activad la campanita y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!